Aquí escapa Leinecker, ahora para Inglaterra, el partido se va a tornar dramático conjugada de esta naturaleza, le pide Leinecker para atrás, le pide Leinecker para recibir Rey, Rey que va a colocar en el centro, le pide Coch, le pide Hotline que viene por atrás, el pase para Kiris Iber, va a colocar en el centro, también tiene el tiro al arco, remata a su compañero Hotline, le pide Leinecker para Coch, le coloca el remate, cruzado a nuestro Leinecker, no alcanza, viene para atrás, le damos Leinecker, GOOOOOL, GOOOOOL de Inglaterra, Leinecker, Leinecker, tocó la pelota, enviaba desde la izquierda por el número 18, GOOOOOL, entró a buscar el pelotazo cruzado, un remate de Hotline de media vuelta, GOOOOOL que levanta para el medio y Leinecker, que toca la pelota para convertir el primer gol del partido, lo que son los goles cerrados, lo que es la vista de la definición de un partido de fútbol, recién se perdió Paraguay, un gol tan fácil como este que acaba de convertir el jugador Gary Leinecker, El número 10 de Inglaterra El mismo que le metió los 3 goles de España Que ahora convierte su cuarto gol en el Campeonato del Mundo Leinecker A las 32 minutos Inglaterra 1 Paraguay 0 La pelota le queda ahí para otro Entra a hacer el gol Gol De Inglaterra El número 20 Entra a tocar en el área Así que la pelota le rebotó el Gato Fernández Después que Hustle El 4 había sacado el remate de media vuelta Estaba el segundo gol Tiro el remate pegó la pelota del Gato Fernández De Arsley El número 20 entró a rebotar con un tiro corto Para recretar justicia en el partido Realmente tiene que estar Inglaterra Por dar un gol de diferencia Y lo consigue Es el segundo gol del partido Para Inglaterra Inglaterra 2 Paraguay 0 De Arsley A los 10 minutos de la parte final Toca para James Turner Y amarga Bar27 contra el rubio, hay dos que deciden, uno va a ser el rubio y el otro va a ser el otro, y no para Potri ya pase, vio, para que el salario se acerque, GOOOOOOOL, EXTRA TERRA LAIBE, él entró a rematar otra vez dentro de la derecha, nos hace de cerca, pero con que facilidad los ingleses de la derecha al aire que acercan el gol, Potri otra vez en el inicio de la jugada, un pase extraordinario con el revés del pie izquierdo, el pase después al medio para Leinecker, y Leinecker que sin problema toca para convertir, un totalmente alícito por otra parte, aunque desde el otro lado Argentina quiso protestar el tercer gol de Inglaterra, estamos a los 27 minutos 30, Inglaterra 3, Paraguay 0.